¡Oh, están deliciosas! Pero sabe que siempre me agarra la cámara comiendo, pero es inevitable, soy una gorda, ¿qué me importa? Pero están buenísimas estas mermeladas. Cuénteme de ti, güey. Este, bueno, yo empecé vendiendo ahí con mis vecinos, con personas que me conocían. Cuénteme un poco sobre la capacitación que le da Pronafim. Mi maestro, con el que yo estuve en clase, estudiando lo de agroindustrias, me comentó que había una incubadora, empecé a ir a capacitaciones. De ahí, pues me han apoyado demasiado. ¿De qué forma? Pues en todo, en cómo llevar el control de mis ventas, ayudarme a abrir mercado, a seleccionar este producto de calidad. ¿Quién trabaja en Tiwi con usted? Está mi hija. Y ya si es, si yo tengo mucho trabajo, mi hermana igual sabe trabajar el producto. ¿Cómo se ve en dos años? Más adelante de lo que yo imaginé, y aún así no me conformo. Quiero seguir adelante. ¿Qué opina de Pronafim? Pues que nos ha apoyado mucho, que gracias a él, pues estamos acá, hemos salido adelante. ¿Qué piensas si hoy le digo que usted es una microempresaria? ¿Se imaginó llegar ahí? Sí me lo imaginé, pero como que se me hacía un sueño muy lejano. Pero ahora estoy acá y no me la creo.